Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Society Tenemos a Discord, o sea Discord, a Kirsa en Discord Hola Y en fin, hoy tenemos el primer parche bastante tocho de la operación Ember Rise Digamos el parche donde se va a meter todo En este caso es un parche tan tan grande que vamos a resumirlo en lo más importante ¿Por qué? Porque si me pongo a decir todo detalladamente Podríamos hacer un vídeo de 20-25 minutos y sería demasiado largo Así que tema operadores, los sacamos fuera porque ya lo dijimos en vídeos anteriores Así que si los queréis ver, iros a los vídeos que saqué ayer, que saqué bastantes Tema canal más de lo mismo, tema pase de batalla más de lo mismo Y vamos con, en este caso, el nuevo rango, Rango Campeones Actualmente han puesto un nuevo rango, llamado Rango Champion Y estará disponible para las personas que sobrepasen los 5.000 puntos de MMR ¿Qué pasa? Que en este caso, después de haber pasado estos 5.000 puntos Las personas que se coloquen entre los 9.999 mejores jugadores Tendrán un rango propio, ¿en qué sentido? ¿Qué habrá eso? Un top, ¿vale? Habrá un top 5.000, habrá un top 1, top 2 Es decir, habrá un top hasta 9.999 ¿Qué pasa? Que aunque tú seas Rango Champion Y no estés entre los 9.999 mejores jugadores Seguirás siendo Champion, ¿vale? Simplemente esto es lo que te hace colocar en un top a un mejor ¿Vale? Simplemente es eso Vamos a ver por aquí Como ya sabéis, quitaron tanto Hereford como Parque de Atracciones Como Fortaleza, en este caso, de Ranked Dice comportamiento del jugador, actualizaciones Vale, ¿me puedes leer qué era por aquí, Kirsa? En plan, si tú lo has leído mucho antes El tema del abandono El abandono del juego 3 Sí, los infractores reincidentes ahora estarán suspendidos durante más tiempo Por cada vez que abandonen una partida en marcha Estas dos listas de partidas Y cuando un jugador abandone una partida igualada o no igualada Se bloquearán otras listas de partidas Mientras la partida que ha abandonado siga en curso Es decir, que no te puedes meter en otra cosa Vale O sea, que si abandonas una partida en curso Te aguantas hasta que se acabe Porque no vas a poder seguir jugando por tu cuenta Totalmente En resumen Ya se va a acabar el tema de Caramelo Es que siempre en mi equipo se va la gente Pues bien, eso se va a acabar actualmente No, pero lo va a remediar en gran medida ¿Por qué? Porque cualquier persona que abandone una partida Ya sea casual o igualada ponía Sí, parece que igualada o no igualada No es lo mismo que casual Son las ranques que no cuentan para rango Vale Pues bueno, la gente que abandone las partidas de igualadas No podrá meterse hasta que acabe la partida en la que él estaba En otra partida Es decir, si yo estoy en una igualada Y yo qué sé, vamos 0-0 Y abandono la partida Hasta que mi partida de ranques no acabe Es decir, a lo mejor tarda 30 minutos o 40 minutos En esos 40 minutos yo no podré entrarme en ninguna partida Del modo que sea Vale, no podré hacer absolutamente nada Además, si te sales reiteradamente de partidas igualadas Lo que va a pasar es que cada vez te van a poner un baneo más grande Si al principio te ponen un baneo de 30 minutos Igual en el siguiente es de una hora Igual en el siguiente son de 4 horas Igual de una semana sin jugar Después un mes o indefinidamente Vale, así que eso va a ser bastante interesante Para la gente que se da las partidas en este caso Pasamos al siguiente El tema del menú Por fin van a poner en este caso El menú de operadores mucho más Tío, como ya dijeron hace prácticamente 8 meses Vale, porque ya era hora Lo van a poner mucho más bonito Por cierto, no lo he dicho Pero cuando estéis viendo este vídeo Seguramente estemos en directo en Twitch Probando todo esto, vale Mi nombre es Caramelo barra baja ninja Estaremos jugando con los nuevos operadores Así que ya sabéis Caramelo barra baja ninja en Twitch Estaremos probándolo Junto con Kircha, Esmo y quien esté por aquí Vale, tenemos por aquí Tanto en el menú de atacantes como defensores Tendremos todos los operadores La verdad es que es muy chulo Sí que es cierto que me gustaría Que pusieran como una clasificación de Personajes ancla Support, tal, romer, bla, bla Vale, a eso me refiero Pero bueno Nuevo menú de agentes En este caso ya lo acabamos de ver Vale, aquí tenemos el nuevo menú de la tienda Vale, va a haber un cambio en la tienda Ahora se va a ver mucho más elegante Esto lo voy a resumir todo mucho, vale Os lo dejaré unos segundillos Para, por si queréis verlo Le deis al pauso y ya está Vale, tema T-Hunt Tema caza al terrorista ¿Puedes resumir si quieres Lo que han dicho Kircha? Vale, sí Que han quitado Lo de los bombardeos Los explosivos remotos Y los alambres de espinos Ya no llenarán estancias enteras Vale, un segundo Seguirán dispersos por los mapas El tema de los bombardeos Se refiere a los bombers, vale Digamos a los hombres bomba Parece que la destrucción es de aquí Sí, también es verdad Si tenéis en cuenta Que Ubisoft contrata gente Para que traduzca el juego ¿Qué pasa? Que hay traductores Que no saben de qué va el juego Entonces pues traducen Lo que está literalmente escrito ¿Vale? Así que por favor, prosigue Y ya está Que seguirán dispersos por el mapa Pero que no va a ser Una habitación entera Llena de alambres No tenía sentido Básicamente para que sea Un modo más de entrenamiento Y menos Pues porque sí, ¿sabes? Sí Adiós, el tema de C4 ¿Es una habitación Tiene C4? ¿Ahora habrá C4? Sí, pero a lo mejor habrá Uno, dos, tres Pero no 18 millones de C4 Alambre, más o lo mismo Tema de Bombers ¿Para qué existen los Bombers En caza terrorista? Para nada Porque realmente no era Nada bueno ¿Vale? Ahora será perfecto Poder calentar Entrenar Y hacer todo ahí Antes de entrar a la partida Perfecto Mirad qué bonito O sea, esto Si el élite de Mira Realmente fuese así Como lo enseñaron ayer Me lo compraba Es que es muy bonito Os lo juro Está muy bonito Por cierto Según he leído Está representado Digamos En la guerra civil española ¿Vale? Y según parece La chapita o de reloj Que tiene justo aquí En la boina Es de su abuelo o padre ¿Vale? Que luchó en la guerra civil ¿Vale? Y es como un pequeño homenaje Sí, sí, sí Porque digamos Ayer como cuando lo vimos En el trailer de Mira Vale, lo tiré muy rápido Había unas coordenadas Pues bien Si tú pones actualmente Esas coordenadas En el mapa En el Google Maps Te lleva hasta Una fortificación De la guerra civil ¿Vale? Es que no recuerdo Como se llama Es decir Una fortaleza Que usaron Los republicanos Creo que fueron en este caso ¿Vale? Y sí Ayer pusieron un comentario De Twitter En plan ¿Por qué puse? ¿Qué os parece? Me dijo uno ¡Republicana! Pues sí Tal cual Pues sí Va a ser Va a ser Va a ser La verdad A ver Cada miembro tiene Lo que lleva a continuación Bla 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 En fin Y por eso dice Lo de inspiración Porque supongo Que sería el padre O el abuelo El que lo inspiró La guerra civil Creo que fue Del 36 al 39 La guerra civil española Así que Por regla general Podría ser Su padre Si es muy mayor O su abuelo Si es medianamente normal O joven ¿Vale? Porque bueno Tampoco han pasado 80 años En ese sentido Vale, así que tampoco Sería muy escabellado Que tuviera un padre De 80 años Bueno, 80 Tendría 100 Mínimo 18 O 15 tampoco Porque en aquel momento Bueno, nos vamos Eso para otro vídeo Compañeros Tenemos aquí las Sí, porque no Si nos podemos decir No hombre, no Con un 18 años El chaval no va a luchar La guerra Coño, y hasta con 13 En fin Aperiencias de armas Tenemos por aquí Como veis Dos nuevas skins Están guapísimas O sea, me encantan las dos Es que me parece Mira, la de la izquierda Es que me parece Las dos bellísimas La de la izquierda Me recuerda mucho Como a la civil Siempre colombina A lo azteca Todo como de oro Todo esmeraldas Todo, no sé Como Cusco ¿Vale? La edad dorada Ah, es verdad ¿A que sí? Y el de la derecha Más de lo mismo Pero como No sé El tema de No sé cómo se llama esto Las vidrieras Subvidrielas No sé cómo se llama No sé, me parece una locura Me encantan los dos Dicen Verráis Inspiradas en la rica cultura Suramérica Claro, civilizaciones precolombinas Tenemos dos apariencias De armas increíbles Para esta temporada Que te van a encantar Diseño de viento eterno Está inspirado en los aztecas ¿Ves? Es que Madre mía Yo no tendría aquí Claro Piedra tallada Y teselas brillas azules El brillante diseño Del sol eterno Ilustra la belleza De los incas Bueno, no sé qué No sé, chavales Pero se llena un poco De cultura general Vale Ahora pasamos al tema De la bajada de coste De los personajes Todos los personajes De la temporada 3 Han bajado su coste ¿En qué sentido? Capital y cabera Ahora costarán 10.000 puntos de reconocimiento O 240 créditos R6 cada uno Jinglesion Ahora costarán Perdón Jinglesion y Hela Bajarán a 15.000 puntos O 360 de créditos Y Maverick y Glass Bajarán a 20.000 O 480 Lo tenéis por aquí claramente ¿Vale? En este caso vamos a seguir Equilibrio de los agentes Hay muchísimos cambios con esto Literal Hay muchos, muchos cambios Así que No voy a decir muchos Simplemente si lo podéis leer Perfecto Porque es que son muchísimos Cambios significativos A Glass le han quitado La Claymore Que realmente no sirvía para nada Para meterle una granada De fragmentación Ya ves tú O sea, no sé quién va a quitar El humo de Glass Para meter una granada Pero bueno Para gustos colores No lo sé Aparte Así cambios significativos Este de aquí A Dokkaebi Le quitan Las cegadoras Y le meten otra granada fraca ¿Vale? Lo he dicho También, bueno Tenéis todo esto por aquí ¿Vale? Por si lo queréis saber ¿Vale? El tema de A Smoke le quitan Las granadas de impacto Le ponen un escudo Ya que le quitaban un escudo Y le ponían una cámara Etc ¿Vale? Lo tenemos por aquí Agentes con escudo El tiempo necesario El tiempo necesario para apuntar Con la mira Aumenta de 0,4 segundos A 0,6 Lo he dicho Bleach Ya no va a apuntar tan rápido Que para que tú veas Que tarda 0,4 segundos O sea Es que es una burra Menos 4 milésimas En apuntar Es Claro Así la gente se quejaba Es normal ¿Vale? Así que le eches Vale Los PW Pierden daño con la distancia Bueno Lo tenéis por aquí ¿Vale? Es que lo he dicho Hay muchos cambios No lo voy a decir todos Con detalle Ajustos generales Vale Por fin ya viene el escudo Que tanto ansiamos Durante los últimos meses Bueno Bueno a ver Viene el escudo en los TS O sea A poco se sabe Esperemos que sí Que salga en el juego Oficial ¿Por qué? Porque llevamos 8 meses 7 meses Diciendo que iban a sacar esto En fin Dice Capitao Los dardos aficiantes Ya no existen ¿Cómo que no? Además de modificar El sistema de propagación Y los efectos visuales Se cambian los dardos de Capitao Para convertirlos en dardos de fuego Que casualidad No me mintáis Ubisoft En la puta vida Esto ha sido Es que esto nunca ha sido Gas aficiante Vale Mucho que ellos digan Siempre ha sido fuego ¿Qué pasa? Que la liaron Y dijeron No, esto va a ser Esto va a ser gas Venga Mis huevos en vinagre Amigo La gente Caramelo No es fuego Es gas ¡Potoba! Vale Esto es una cosa Bastante importante Aunque también A ver Yo me alegro mucho Sí que es cierto Aunque me va a perjudicar En el sentido de que No voy a poder jugar Con suscriptores Hasta que no tenga Una cuenta en cada rango ¿Por qué? Pues bien Vamos a establecer Un límite A la diferencia De rango de matchmaking Es decir De MMR Entre los miembros De un equipo Para partidas igualadas Y ya no se Dice Ya no podrá haber Un salto de más de mil puntos Entre uno y otro Voy a poner En el ejemplo más rápido ¿Vale? Ya no podrá jugar Un jugador Por ejemplo Un platino 3 Que esté con 3100 puntos ¿Vale? No sé que rango es Platino 3 No sé si es 3100 3500 No lo sé No podrá jugar Con menos Bueno Con gente en su cuadra Que tenga menos De 1000 puntos que él Es decir Ya va a ser imposible Que un platino 3 Juegue con un platino O sea Perdón Un platino 3 Juegue con un plata 2 En su equipo Por ejemplo ¿Vale? O con un plata siquiera ¿Por qué? Porque hay más de 1000 puntos Entre el platino y plata ¿Vale? Al igual que por ejemplo Un diamante Tampoco va a poder jugar Con un cobre en el equipo Porque Si la diferencia entre Rangos normales Es de apenas 1000 puntos Como máximo Para que pueda jugar En equipo Cuando sea a partir De 4000 puntos ¿Vale? Para la gente que sea diamante Cuando tenga 4000 puntos Dice La diferencia es aún menor Mira No podrán jugar Diamantes Con gente que no sea Mínimo platino ¿Vale? Solo van a poder jugar Platino 3 Platino 2 Platino 1 Y diamantes Ya está No se va a ver eso jamás De un diamante Con un cobre en el equipo ¿Vale? En plan eso sí En resumen Es eso ¿Qué pasa? Que actualmente A mí me va a perjudicar bastante Porque yo hago bastantes directos Con suscriptores Jugando con suscriptores Y hostias Me va a hacer elegir Con qué suscriptores jugar Obviamente con qué cuenta jugar Porque tendré que tener Una cuenta en cada rango ¿Vale? Porque de hecho Aunque esté en oro No voy a poder jugar Con alguien que esté En plata 3 Plata 4 Porque a lo mejor Son más de mil puntos Ahora mismo no lo sé A ciencia cierta Cuántos puntos hay Pero bueno Vale Esto lo dejamos por aquí Dice Los parámetros Para la disponibilidad De rendición Se han ajustado Vale Dice Ahora se necesita Que el voto sea unánime La opción de rendirse Solo está disponible A principios de la tercera ronda Siempre y cuando el equipo Haya perdido las dos primeras Perfecto Esto de que por ejemplo Una premada de 5 Se metiese a Bueno A derranquear en una partida Porque yo lo he visto Sinceramente Me han pasado muchos vídeos De todo esto De un equipo de 5 Se metiese a derranquear Para llegar hasta Cobre Y luego hacer lo que ellos quieran Lo que hacían era Ganaban dos partidas de seguida Y luego le daban Al botón de rendirse ¿Vale? ¿Por qué? Porque mira Ganan dos partidas súper fácil Le dan a rendirse Pierden Le bajan rango Acaban la partida Y van a la siguiente Ahora eso no se va a poder hacer ¿Por qué? Porque necesitan perder Esas dos o tres rondas Bueno Creo que ponía dos rondas Pero bueno Aún así yo creo que Si tiran un C4 a cada uno O se suiciden Ya está Ya ves todo Qué problema Vale Arbol de animaciones Esto realmente no nos afecta en nada Y en fin Por aquí habríamos acabado ya En principio Y mi gente ¿Qué os ha parecido todo este? No sé Mira todos los errores que han corregido Y los que nos quedarán por corregir Madre mía compañero Lo he dicho ¿Qué os ha parecido todo este cambio? A mí lo que más me ha gustado Ha sido tanto El tema de los camuflajes Tan guapísimos La animación de elite Aquí me encanta Si es cierto me encanta Y el tema de Bueno La bajada de costo Obviamente esto beneficia a mucha gente El equilibrio de la gente Hay algunos que no me gustaban para nada Y En principio Lo de la restricción de rango Me ha gustado bastante No sé Ha sido algo No sé Bastante No busca nada de aire fresco En este sentido En fin chavales Ahora sé que sí ¿Crees algo que decir? Que Goyo Y Amaru Tienen una historia muy guay Que Amaru es la amiga De la madre de Goyo Que fue quien le crió Y por eso Están juntos en esta operación Sabes Que eso no lo habíamos dicho todavía De tal manera Sacaremos No lo he dicho Pero al igual que he dicho El tema de la historia de Mira Del elite de Mira Dentro de muy poco Voy a hacer la historia De todos los elites de Rainbow Six Porque no O sea Porque todos tienen una historia Aunque no se diga ¿Vale? O aunque no la sepáis Por ejemplo Nadie ¿Quién sabía esto de la historia de Mira? ¿Vale? Que esto había sido por su padre o abuelo Y que todo esto era por la guerra civil ¿Vale? En fin chavales Ahora sé que sí Tengo muchísima sed Tengo un calor del laberno Y un placer Vamos Así que te pedí Adiós ¡Gracias! 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 Adiós